Buenas chicos, hoy os presento el resumen de la conferencia de EA en el E3 de este año ¡Vamos a empezar! Una de las cosas que nos presentaron es el juego Andem Del cual solo nos han dicho que es una IP nueva Nos ha mostrado un vídeo super chulo y nos han dicho que habría más información En la conferencia de Microsoft que vendrá dentro de X tiempo Yo creo que a lo largo del día, a lo largo del fin de semana como mucho Hasta el martes tendréis todas las conferencias del E3 subidas al canal Y llega el turno de los deportes de EA Lo primero que vamos a destacar es el Maiden 18 Que mostró un trailer muy, muy, la verdad, decente Con el motor que ya sabemos del Frostbite Y mostró un modo como el camino de Journey de FIFA 18 Pero que se va a llamar Longshot Pasamos al NBA Live 18 Del cual nos mostraron un trailer y nos dijeron que la demo será gratis en agosto Con otra vez el motor gráfico de Frostbite Y va a haber un modo carrera pero que nos va a llevar desde las calles hasta el All-Star Que es brutal Y para terminar con la sección de deportes de EA El conocidísimo FIFA 18 El cual este año tendrá al gran CR7, a Cristian Ronaldo Como principal valedor Ya que le tienen el portal y será el centro del juego, por así decirlo A nivel de marketing También nos han spoileado que también habrá The Journey este año Y que Alex Hunter estará presente Y ahora habrá cambiado de aires Ahora se acerca un poquito más al Chelsea Y por último nos han dado la fecha de lanzamiento Que es el 29 de septiembre Seguimos con la expansión de Battlefield 1 Que se llamará In the Name of the Zard Que nos cuenta la escaramuza de Albion en la estepa rusa Que nos meterá nueve nuevos mapas Más armas, más vehículos Una nueva progresión Nuevas especialidades También conseguiremos controlar a las primeras mujeres soldados De toda la franquicia Todo ello presente gracias al Loco Pass Que es el Season Pass de Battlefield 1 Y vamos tomando un poco más de rueda Puesto que ahora llega Need for Speed Payback Que saldrá el 10 de noviembre de 2017 Que es sencillamente brutal lo que nos han mostrado Y que los chokers nos recuerdan un poco al sistema de juego de Burnout Así que si queréis saber más Os metéis en nuestra página web ToPlayStation.com Y no sé qué hacéis Que no estáis yendo ya Lo siguiente Una nueva IP de EA Que se llama A Way Out Es un juego totalmente destinado a una pantalla dividida Ya sea en online o en cooperativo en la misma consola Puesto que nos da dos puntos diferentes de vista Algo que puede dar muchísimo juego a nivel de historia Puesto que cada decisión que tome cada uno de los dos Conlleva un suceso Y lo tendremos en 2018 Y por último Star Wars Battlefront 2 Que sencillamente va a ser más grande Va a tener más contenido Y va a ser mucho más brutal Que si queréis saber más Ya sabéis en nuestra web Ya que subimos todo lo de EA Todo lo de las conferencias del E3 Y por supuesto todas las noticias del día Y nada chicos Esto ha sido todo por la conferencia de EA En los siguientes días Voy a ir subiendo las diferentes conferencias Que ha habido en el E3 De este año Relacionadas con PlayStation Si queréis saber más Solo visitar nuestra página web Suscribiros al canal Darle un buen like Para saber que os gusta Y recordad Yo soy Bubiño11 Que si queréis También mi canal Está en la descripción Y nada chicos A friquear ¡Gracias!